Bueno, la mente ocupada, la mente siempre está, y ahí se aprovecha el enemigo y tira el tardo, el nombre del Señor, y ocupa más la mente. Entonces cuando llega la hora de la hora, de actuar, de vestirme, de irme a la casa del ay, que no saqué la ropa, ay, que no la planché, ay, que está estrujada, ay, lo que yo hago esto, ay, ay, ay. Entonces cuando vinimos a ver, ¿usted sabe lo que pasa? Se hace en las ocho, se perdió el tiempo, ay, ya es tarde, ya no va para la iglesia, se me hizo tarde. ¿Tú querías que se hiciera tarde? Sí. ¿Tú querías que se hiciera tarde para no venir? A Dios no lo engaña a nadie. Gloria a Dios. Porque si tú hubieras querido venir a la casa de Dios, ya tú hubieras separado las ropas, ya tú las tenías sacadas, gloria al nombre del Señor, ya tú tenías tu comidita hecha, calientita, bendito sea el nombre del Señor, ya tú tenías todo ready, aleluya, simplemente cuando llegara papá o mamá, aleluya, amen, desen un bañito, vamos a relajarnos un poquito, come tranquilito, descansa, media horita, que ya mismo nos vamos para la casa de Dios, pero cuando no hay eso, no hay acción, usted quería quedarse y no me venga con excusa ahora, no quiere escuchar excusa, y si yo no quiero escuchar excusa, menos excusa quiere escuchar el Señor. Hello. ¿Cuántos alaban al Señor? Pedro oyó la voz de Dios cuando le dijo, ves con ellos, tú y yo podemos también oír la voz de Dios, que quiere hacer una obra nueva, pero si no estás atento, no va a poder conocer la voz de Dios, si tú no estás atento, tú no vas a poder conocer la voz de Dios, cuántas veces tal vez Dios te ha dicho, levántate de ahí, vete donde fulano y ora por él, ah, eso son cosas mías, esto es cosa de la carne, ah, Señor, reprenda, no, Señor, reprenda al diablo, hay algo que me está molestando, no, el Espíritu Santo te estaba inquietando y tú no le hiciste caso, y después, después viene por la noche por ahí hablando, ay, Señor, ¿por qué tú no me usas a mí? ¿por qué tú no me usas? ¿por qué qué? Si cuando yo te lo digo, tú no haces caso, cuando te quiero usar, tú no te dejas usar, cuando yo te abro una puerta, tú no quieres entrar por ella, tú la trancas, en vez de entrar por ella, tú la trancas. Pastor, avance, el minerme sermón, que ya va muy largo. Está muy largo, pastor, el minerme sermón. Vamos a tirar una resolución que el pastor predique 15 minutos, 20, 5 de gracia. Aleluya. Vamos a recordar una historia, hermano. Recuerdo que fue un solo hombre contra 450 profeta que provocó que descendiera el fuego del cielo. Elías oró, Elías oró, y el fuego cayó. Oró. Tenía 400 profetas alrededor, pero el oró, Dios del cielo, era uno solo, dobló sus rodillas, y Dios escuchó su clamor. Y el fuego descendió. La gloria de Dios cayó allí. ¿Cómo quemó el holocausto? ¿Cómo quemó? Aleluya. Aquella ofrenda. Porque no son muchos, hermano, Dios quiere uno. No son muchos. Pero esto, mientras se va añadiendo uno, uno y otro, y otro, y otro, y otro, es más fuerte, más unción hay. Pero comienza por uno. Un hombre, un hombre, un solo hombre, que con su clamor movió los cielos para que el Espíritu Santo se derramara con poder sobre los gentiles. Tú puedes ser ese hombre, esa mujer, en el día de hoy, para que los cielos se puedan abrir, para que traiga salvación de Dios sobre tu país, sobre tu ciudad, sobre tu comunidad, sobre tu building, sobre tu hogar. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Aleluya. Eres tú. Que lo puedes hacer, eres tú. Que se abran los cielos a favor tuyo. Eres tú. Eres tú. Eres tú. El que puedes orar. Que se rompa esas cadenas. Que se caigan esas ligaduras. Que ese problema de enfermedad se vaya. Eres tú el que lo puedes hacer. Yo puedo ayudarte. Yo puedo interceder por ti. Yo puedo. El hermano puede interceder por ti. Pero el Señor le dijo a aquel hombre cuando le puso las manos. Tú quieres ser sano. Tú quieres recibir la vista. Tú quieres. Tú quieres. Tú quieres. Tú quieres que los cielos se abran. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar y en tu familia. Tú quieres en esta hora. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu hogar. tu clamor abre muchas puertas si tu clamas a Dios del cielo Dios se va a glorificar en esta hora Padre en esta hora yo clamo a ti para que los cielos sean abiertos sobre la ciudad para que tu te engrandezcas en forma especial permite ser ese hombre, esa mujer que revolucione estas generaciones Señor amado que tu te puedas glorificar en forma especial que provoque el fuego de la presencia de tu Espíritu Santo Señor en las vidas trayendo poder y autoridad Aleluya extiendo mi mano Señor quiero ser obediente a tu palabra en el nombre de Jesús que tu gloria Señor se manifieste de manera especial que en esta hora en el nombre de Jesús tu puedas obrar Señor un milagro en la vida de mis hermanos me voy a pedir a la hermana Irma la hermana Irma Irma La hermana Irma La hermana Irma La hermana Irma